Otro nivel, ¿no? Pues partimos con un cuchillo. Hombre, pues si has de dar alguno a tu sitio, para que tengas pa' más, ¿no? Con la mitad ya basta, ¿no? Sí, en realidad puede ser. Mejor, ¿no? Ya. Así puedes aprovechar. Ya. Hay tres de estos. Bueno, ustedes cogen uno, lo parten y... Va, muy bien. Ya. Entonces el corazón, a ver, comencemos. El corazón. Claro. Vamos a partirlo. Sí. El corazón. El corazón. El chocolate, la cobertura y el contenido. El cabizado es perfecto. El cabizado es perfecto. Con muchos de esos que empiezan camisado gordo. O gordo, irregular. No, no. Perfecto. Eso está bien. Sí. Es un buen chocolateo, ¿eh? Cacao 900. Muy bueno. Muy bueno. Y el sabor que ustedes querían. No, no lo tengo familiarizado. No lo tengo familiarizado. No lo tengo familiarizado. O sea, es que es difícil. Es decir, es muy improbable que lo tengan familiarizado. Pero son, mira, es una alga. Cuchuro es una alga de río, de laguna, altuandina. Tiene cuchuro, tiene anís estrella, que es un nativo, es distinto al... No sé si hay... Tienen anís estrella y cúrcuma. Cúrcuma, hostia. Cúrcuma. Tiene esa... Esto casi que es medicinado. Sí, claro. Esa es un poco la idea, no... Totalmente. Y es bajarle el azúcar. Bueno, ahí está muy bajo. No, ahí está. Ya está. Pero... Ahí hay un... Ya. Entonces, el rectángulo, a ver... El rectángulo. Ya está. El rectángulo. Gracias.